Señor presidente, señor consejero, usted sabe que somos cientos de miles de canarios y canarias los que llevamos mucho tiempo preocupados por el desastre medioambiental en esta tierra, especialmente en nuestro litoral. En la legislatura pasada llevamos a este pleno numerosas iniciativas para que se paralizara definitivamente el llamado a la ampliación del muelle de Agaete. Este verano, a mediados de agosto, tuvimos la alegre noticia de que el gobierno desviaba fondos para sanidad y educación que en principio estaban presupuestados para esta obra. Nosotros, la pregunta que le hacemos es, ¿ese era el primer paso para la definitiva paralización del muelle de Agaete? Gracias, señor Deniz. Señor consejero. Ese era el primer paso. Señor Deniz. Entiendo, señor consejero, que entonces el segundo paso fue ayer cuando usted dijo que, en fin, el gobierno estaba por la paralización definitiva del muelle de Agaete. Yo creo que si este gobierno es hoy una realidad es debido a que en el pacto este llamado de las flores, a petición de nuestro grupo, particularmente también de muchos sectores del Partido Socialista, evidentemente haciéndonos eco de lo que la plataforma en defensa del muelle de Agaete, salvar Agaete, nos ha planteado. Yo creo que además con mucho conocimiento, con mucha ciencia, con mucha cualificación, porque aquí se ha movilizado lo más cualificado de esta población en defensa del medio ambiente. Y no les quiero hablar más, sobre todo lo relacionado con la defensa del cambio climático y demás, todo como repercute, en fin, la negativa al cemento y a obras absolutamente innecesarias, que no son de interés social, sino de interés particular. A mí me da coraje cuando a veces dicen que los canarios no sabéis lo que tenéis. Yo creo que nosotros sí sabemos lo que tenemos, sabemos perfectamente lo que tenemos y por eso lo defendemos. Y por eso además sabemos que no solamente hay que defenderlo, sino además, digamos, en fin, convencer a una mayoría de la ciudadanía y del gobierno. Entiendo que este gobierno está convencido. Yo entiendo que el segundo paso fue ayer. Yo quiero que usted nos explique ahora cuál es el tercer paso ya y si hace falta muchos pasos más para que definitivamente esta obra se paralice y quede en este olvido y que este diputado no tenga que venir más a hacer más preguntas relacionadas con la ampliación del macromuello de Agaete. Gracias, señor consejero. Hay mucha gente pendiente de esta iniciativa. Gracias. Señor consejero. Gracias, presidente. Señoría, usted permítame que no voy a dar detalles, y lo entenderá, del informe que va a llevar la consejería el próximo jueves al Consejo de Gobierno. Son informes lógicamente jurídicos, también económicos, pero especialmente analizando aspectos socioeconómicos, que es donde vamos a basar nuestra decisión. Fundamentalmente ahí, y basar ahí la decisión que quiero trasladar al Consejo de Gobierno de los Jueves, que si finalmente sale adelante la iniciativa que llevamos, tendremos que luego trasladarla, como sabe usted, al Consejo de Administración de Puerto Canario, que es quien toma la decisión finalmente que corresponda en esta materia. Solo algunas cuestiones que creo que es bueno aclarar en la Cámara. Primero, desde que he llegado justo a las 48 horas de llegar a la Consejería de Obras Públicas, algunas compañías de empresas me preguntaban qué iba a pasar con el muelle de Agaete. Yo insistí en aquel momento que lo que estábamos era, que era responsabilidad del Gobierno, que era lógico, era pedir informes en lo económico, en lo jurídico, en lo que analizáramos informes que tenía la propia consejería y en base a eso trasladara al Consejo una propuesta concreta. Es lo que hemos hecho. Lo explicaba hace 15 días en el cabildo, cuando también plantearon este tema, decía que a mitad de octubre ya habríamos al Gobierno el compromiso. Bien, esta hora se adjudicó en el año, en junio del año 2008, perdón, 2018. El Gobierno anterior tuvo un año para tomar una decisión, 2018. Es que ni siquiera hizo el acta de replanteo, ni siquiera eso. ¿Por qué? Es la primera vez que ocurre, en la experiencia que tengo en la Administración Pública, que un Gobierno que adjudique una obra, la primera vez, pasa un año y no la ponga en marcha. La primera vez. Por ejemplo, la obra de Agaete la adjudicaron este año, en abril, y la pusieron en marcha, que no pudieron en mayo. ¿Por qué justo en Agaete no hicieron lo mismo? Eso es lo que hubiera pensado a más de uno. Este Gobierno anterior, que tuvo esa posibilidad de ponerla en marcha, no la puso en marcha. ¿Por qué? Intentaremos explicarlo el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias.